Definitivamente, el pueblo debería organizarse y tratar de controlar más los gastos que hacen las instituciones del Estado con el dinero del pueblo. Porque muchos funcionarios públicos que no son condenados o que hacen una fiesta con el dinero del pueblo, por decirlo así, y todo lo hacen bajo la ley, que es una contratación, que es una adquisición o un gasto que tiene que hacer el organismo o ministerio nacional. Pero cuando ves el detalle en lo que se ha gastado el dinero, resulta que es una sinvergüenzada, una manera de robar el dinero del pueblo de una manera descarada y con permiso de la ley. Alguien publicó allí en redes sociales, y eso es lo bueno de las redes sociales y del internet, que está tan avanzado en este tiempo que siempre va a haber alguien que va a publicar algo relacionado con algo que no se está haciendo bien. La cuestión es que alguien en redes sociales publicó un documento de un gasto que hizo el Ministerio de Educación en el 2014, ahí está la fecha, lo voy a retuitear. Y es una empresa que se llama Decuisa, ahí está la firma de la encargada que representaba el Ministerio de Educación en ese entonces, Morena Martínez Cabrera aparece ahí, aparecen firmados, aparecen sellados. Y miren el gasto, el gasto era que se gastaron en siete tipos de bolígrafos, lapiceros. Siete tipos de lapiceros diferentes y solo porque uno era silver, dorado o no sé qué, pero ¿saben cuánto es el precio? Según ese documento, 98 dólares por cada lapicero. Y se compraron 40 lapicero. O sea que solo en ese gastito, en esa factura se gastaron del dinero de los salvadoreños más de 3,900 dólares. 3,900 dólares, 3,920 dólares exactos tiene la factura. Puta, ¿y en qué puta le conviene al Salvador que se gaste el dinero de los salvadoreños en comprar 40 lapiceros de mierda? Gastar cerca de 4,000 dólares en comprar 40 lapiceros hijos de puta. ¿Dónde está el movimiento de acción ciudadana? ¿Dónde está el Instituto de Información a la Información Pública, de Acceso a la Información Pública? ¿Y por qué eran putas? No hay instituciones ni alguna comitiva de gente nos organizamos para, puta, para estarles esculcando hasta el último gasto que hagan estos idiotas. Yo no sé quién estaba a cargo en ese momento en el Ministerio de Educación, pero no hombre, ese es un robo descarado, ese es un robo con permiso de la ley. Y así han sido los robos que ha hecho Nayib Bukele también. Ya estuvo bueno, hay que hacer un movimiento de gente que se meta a trabajar la política, pero gente que de verdad queramos ver porque el Salvador salga adelante. ¿Cómo va a salir el Salvador adelante si se dan este tipo de gastos y las instituciones encargadas de velar porque no se esté malgastando el dinero del salvadoreño? ¿Por qué no se hacen los pendejos? Porque los compran, porque les dan, o sea, habiendo y teniendo tanta necesidad del Salvador en qué gastar? ¿En carreteras, en hospitales, en todo, pues? ¿Y estar gastando miles de dólares en pendejadas como lapiceros en este caso? ¡No, hombre, puta, men! Tenemos que organizarnos, tenemos que formar un movimiento político que de verdad les tenga las costillas contadas a estos hipócritas que, como dijo alguien por ahí, políticos van y políticos vienen y todos lo único que quieren es hacerse millonarios. Entonces, pues, y si esa es la mentalidad que predomina para meterse a la política, estamos cagados y esto no va a salir y no vamos a salir de ese hoyo de mierda, pues, mientras se tenga este tipo de pensamiento de por qué meterse a la política. Hay gente que quiere meterse a la política y de verdad trabajar por el salvador porque son gentes con principios de honestidad y honradez, pero esa gente lastimosamente, no sé por qué es rechazada por los mismos, por las mismas gentes. Por las mismas gentes que deberían ser encargadas de llevar personajes que de verdad vayan a trabajar por el salvador. Es una lástima, mela realidad que se vive en el salvador políticamente hablando. Y todavía hay imbéciles que quieren que, que si habemos youtubers criticando a estos imbéciles, ladrones, sinvergüenza, quieren que lo hagamos con respeto. Puta, hombre, nos jodan, cabrones.